Quiero a mi planeta. Por eso quiero contribuir a cuidarlo. En Yves Rocher hemos creado el gel de ducha concentrado I Love My Planet para reducir nuestro impacto en el medio ambiente y darte una ducha sensorial. Hemos concentrado su fórmula haciéndola fácilmente biodegradable y reduciendo un 50% el plástico de sus envases. Este es mi compromiso diario. Solo una gota por ducha y un menor impacto en el medio ambiente. Yves Rocher. Add Beautiful.